Un hombre preguntó a un sabio si debía quedarse con su esposa o con su amante. El sabio tomó dos flores en su mano, una rosa y un cactus, y le preguntó al hombre, si yo te doy a escoger una flor, ¿cuál eliges? El hombre sonrió y dijo, la rosa es lógico. El sabio respondió, a veces los hombres se dejan llevar por la belleza externa o lo mundano y eligen lo que brille más, lo que valga más, pero en esos placeres no está el amor. Yo me quedaría con el cactus, porque la rosa se marchita y muere. El cactus en cambio, sin importar el tiempo ni el clima, seguirá igual, verde con sus espinas, y un día dará la flor más hermosa que jamás hayas visto. Tu mujer conoce tus defectos, tus debilidades, tus errores, tus gritos, tus malos ratos, y aún así, está a tu lado. En cambio tu amante conoce tu dinero, tus lujos, los espacios de felicidad, y tu sonrisa. Por eso está contigo. Ahora dime, ¿con quién te quedarías? Compártelo a todas las mujeres para que se sientan orgullosas de ser cactus, y a todos los hombres que no saben lo que tienen, y no valoran la tremenda mujer que tienen a su lado. Gracias.